Buenos días a todos y todas. Nos encontramos hoy reunidos en el nombre del Señor para la celebración de la oración dominical. Una oración especial de que hoy conmemoramos el nacimiento de Josefa Segovia y la beatificación de San Pedro Poveda y Victoria X. Los hombres y las mujeres de Dios son inconfundibles. No se distinguen porque sean brillantes, ni porque deslumbren, ni por su fortaleza humana, sino por los frutos santos, escribió San Pedro Poveda en una carta en 1925. Palabras que pueden aplicarse a su vida. Un tejedor de sueños porque fue capaz de soñar, proyectar y realizar muchos de esos sueños. Ese es el mensaje que queremos transmitir el día de hoy, en estos tiempos actuales. Que nuestra comunidad de alumnos y alumnas no pierda esa capacidad de soñar con un futuro mejor, donde brindemos a la sociedad frutos santos que nos transformen en hombres y mujeres de Dios. Ahora es tiempo de redoblar la oración, de derrochar caridad, de hablar menos, de vivir muy unidos al Señor, de ser muy prudentes, de consolar al prójimo, de alentar, de prodigar misericordia, de vivir pendientes de la providencia, de tener y dar paz. Este es el sentido de nuestra oración dominical. Sean todos muy bienvenidos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor. Maestro Tol, lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes. Dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego seguidme. A estas palabras, le frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie más bueno que Dios, ya saben los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterío, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil les es un cameño pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas, y madres, e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo está lleno de sugerencias y estímulos para nuestra relación y reflexión. Vamos a fijarnos en uno solo de ellos. La figura del hombre rico, muy conocida, lleva escondido una carga de profundidad que estremece cuando se mira de cerca. Hay muchas personas, y nosotros mismos, nos podemos sentir tentados a vivir la fe como en menos cumplir normas en sentido externo, sin autoimplicancia que haga correr riesgo nuestra vida. Podemos caer en la fe como gran refugio y como gran narcotizador de nuestra conciencia. Cumplo, observo, voy, hago, y esa manera de vivir la fe a la larga se hace insoportable, porque es pura cáscara, menos formalismo exterior de posturas y gestos que no tienen nada que ver con la entraña del mensaje que viene a traernos Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Es una fe vacía de contenido. Es una fe como la del hombre rico del Evangelio, que da lo que sobra, que mira desde afuera, que no se involucra, que no quiere correr ningún riesgo. Es una fe de espectadores externos. Es una fe que no hace la médula de la vida. Es una fe que en realidad de fe no tiene nada porque nada arriesga. La verdadera fe no pregunta qué hacer, sino más bien quién ser. No es una fe que da lo que sobra, sino que da lo que tiene. No es una fe de las verdades del catecismo, sino del encuentro personal con Jesús de Nazaret. No es una fe que busca cumplir y observar, sino más bien a mal. No es una fe que mira desde afuera la vida de las víctimas, sino que se autoimplica. Se mete de lleno en los barros de la historia. No es una fe de éxtasis, de retiros espirituales, sino una vida cotidiana cargada de Dios por lo cotidiana que es. No es una fe que se guarda celosamente, sino que se abre generosamente a los demás. No es una fe que busca cuidarse y encontrar garantías, sino que se hace encuentro, corre riesgos, se anima, corre, busca. No es una fe que se viva de uno y personalmente, sino que se hace mesa tendida, vino y pan. No es una fe de la gente, sino una fe del pueblo que marcha en la historia y se reconoce como tal. Para comprender la profunda fe, Josefa Segovia nos puede mostrar la verdadera fe, la que podemos conocer con una frase espontánea, llena de humildad y alegría que defina su personalidad espiritual. No he querido ninguna virtud, pero eso sí, cuando Dios me trajo al mundo, parece que dijo, ahí viene una mujer de fe. Esta fe, íntimamente dividida, es la gloria explicativa de su identidad, de su apostolado y de su magisterio tereciano, expresado en sus palabras. Deseo que mis hijas tengan una fe incomovible y una confianza a prueba de cualquier acontecimiento, por más fuerte que sea. Nuestra vida espiritual y nuestra vida apostólica tienen que descansar en esta afirmación categórica. Para Dios, nada es imposible. La conversión de esta alma y el acercamiento de esta otra, o el logro de tal, o cuál es el objetivo, nada, 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 nada es imposible. Esta fe imbatible a cualquier prueba es la de Pedro de Boveda y Josefa Segovia nos invitan a vivir. Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo debido a los efectos del coronavirus y por cualquier otra razón, y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento, para que se produzca una conversión de corazón, en ellos, en el nombre de Cristo, roguemos al Señor. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y brote por todas partes, el amor y la paz, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de mortalidad, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que en nuestra vida y con nuestra actividad de cada día, construyamos un mundo donde reine la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión y el amor. Corona de la paz y de la unidad, roguemos al Señor. El ángel del Señor anunció a María. Y coincidió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, la señora es contigo, bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, la señora es contigo, bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne. Y ha vivido entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, la señora es contigo, bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cerrando nuestra oración dominical, nos queremos despedir recordando también a la metificación de Victoria 10, donde en medio de un grupo de 17 hombres, mientras caminaba de madrugada rumbo a la mina de Rincón, a 12 kilómetros de hornachuelos, fueron fusilados. Victoria los alentaba con estas palabras. Ánimo, compañeros. Ahora es tiempo de redoblar la oración, de hacer más penitencia, de sufrir mejor, de derrochar caridad, de hablar menos, de vivir muy unidos a nuestro Señor, de ser prudentes, de consolar al prójimo, de alentar a los pusilánimes, de prodigar misericordia, de vivir pendientes de la providencia, de tener y dar paz, de edificar al prójimo en todo momento, con oración, amor, trabajo y no con quejas, comentarios y lamentaciones. Hoy nos preguntamos, ¿cómo hubiera actuado Victoria en nuestras circunstancias? ¿Cómo se habría enfrentado ella a nuestros retos y desafíos actuales? Y nos respondemos que procedería del mismo modo que lo hizo en su tiempo, siguiendo las indicaciones que San Pedro Poveda había recomendado a la institución para momentos difíciles. Este día domingo, que celebramos nuestra ocasión dominical, daremos gracias por la vida de Victoria Díaz, Josefa Segovia y Pedro Poveda. Pidiremos su valentía y fortaleza para confesar nuestra fe, además de su intersección ante la mano. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar, hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está, ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar, hoy celebramos que en nuestra vida Dios viviendo siempre está. Despiértame Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo amanecer, despiértame Señor, con tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar. Encontrar y alabar, despiértame Señor, despiértame Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo amanecer, despiértame Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar. Encontrar y alabar, despiértame Señor, 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 despiért Despiértame